Hola, otra vez estoy tratando de realizar experimentos para ver si consigo que funcione un motor magnético. Estoy por hacer cambios con respecto al experimento anterior del intento 1. Esta vez lo que voy a hacer es colocarle todos los imanes de esta forma, mirando hacia afuera, los imanes de neodimio con el mismo polo hacia un lado. De esta manera voy a ver que resultados obtengo cuando le aproximo otros imanes. Voy a colocar, ya estuve calculando, son aproximadamente 14 imanes. En este caso todos los imanes estarían haciendo una fuerza hacia afuera. Veo si colocando con el mismo polo hacia este lado más imanes consigo que de esta manera gire. Lo que voy a hacer luego es sobre un cilindro colocarle imanes para que tengan el mismo polo. Por lo que creo que si hay más imanes del lado de fuera, haciendo fuerza en el mismo sentido, van a hacer girar este dispositivo hacia uno lado. Haciéndole un pequeño impulso estaría girando este motor. Bueno, ahora dejo los papeles, la teoría, me pongo a trabajar y vemos que sucede en la práctica. Esta vez, antes de comenzar con mi intento de realizar un motor magnético, lo que voy a hacer es estos imanes de neodimio. Voy a tratar de pintar uno de los polos para poder identificar, pero podemos ver la gran potencia que tiene. Por eso voy a tener que poner una chapa abajo. Voy a colorear uno de los polos. La verdad no sé si es polo norte o polo sur, pero sí son de la misma polaridad. De esta manera no me voy a confundir al armar el motor. Una vez que tengo marcados los polos, voy a colocar uno al lado del otro. Voy a reforzar con pegamento para que no se me escapen. Ahora ya tengo montado sobre este ruleman una serie de imanes de neodimio, todos con el polo hacia un solo lado. En este caso, el que había marcado está hacia afuera. También tengo preparado este pequeño cilindro con los mismos imanes, el mismo polo hacia adentro. De esa manera, en este tengo 21 imanes en total, mientras que en este tengo el mismo polo del lado de afuera. Esto sobre la ruedita, los polos se estarían oponiendo, porque tendrían el mismo polo. Voy a introducir a ver qué es lo que sucede. Ejerce una fuerza impresionante. Voy a tratar de que aproximarle, pero sin tocarle. Es impresionante la fuerza que hacen. Pero de girar no se nota nada. Voy a pedir que me ayuden para hacer girar el ruleman, a ver si con un pequeño fuerte... A ver, otra vez más. Se siente una fuerza impresionante de los imanes, pero es esto lo que se consigue. Es muy difícil de que funcione. Lo que voy a hacer ahora para la próxima es colocar en un ángulo de unos 45 grados estos imanes y estos otros, y a ver si con eso consigo que se complete el giro. Ya que de esta manera, por si alguno trata de hacer, ya les comento que esto es lo que sucede. Bueno, yo voy a seguir intentando, pero creo que de esta manera va a ser difícil. Por más que uno le dé una fuerza a inicio, él no, es igual. Es como que llega a un punto y se frena, se anulan las fuerzas. Para el próximo intento voy a tratar de colocar de otra manera, como les dije, y ver si de esa manera se consigue un efecto.